Queda poco más de un mes para la Navidad. Muchos consumidores están ya adelantando las compras, tanto de alimentación como de regalos. La ropa y el calzado superan el dinero como el regalo más deseado y la electrónica se cuela en tercer puesto en la Carta de los Reyes Magos. De media este año, María Marín, cada familia gastará un 14% más. Sí, hay muchas ganas de celebrar. Las Navidades pasadas fueron algo descafeinadas. Esta parece que va a haber más normalidad y eso va a repercutir también en el gasto. De media cada familia española va a gastar unos 630 euros, sobre todo en regalos y en alimentación. Diciembre sigue siendo el mes favorito para realizar esas compras, aunque cada vez más se opta por noviembre, aprovechando descuentos y este año todavía más por temor a la crisis de suministros. Los Reyes Magos también están pendientes de las ofertas. Esa única que está en oferta que cuesta 10 euros. Los Reyes, Papá Noel, ya se empieza a notar el movimiento de la gente. Sobre todo gente que se va de viaje y ya está preparando los regalitos. Uno de cada tres consumidores ya adelanta sus compras a noviembre, por las ofertas y este año también por miedo a quedarse sin el producto deseado. Me he escuchado que con el tema de los contenedores, pues estamos mirando un poco antes. Mucha gente ya mirando un poco para irse haciendo una idea. No solo somos previsores con los regalos, también con la alimentación. He comprado alguna cosa que pienso que luego no la voy a tener. Lo tengo congelado. Lo voy a congelar y lo voy a guardar en casa para ese día exactamente. De media, cada familia gastará 631 euros esta Navidad. Tenemos muchos niños a nuestro alrededor y eso, entonces nos solemos gastar mucho. Como unos 400. Casi la mitad del presupuesto se lo llevan comida y regalos. Los reyes magos nos hacen mucha ilusión. Y cada vez son más digitales. Alrededor del 36% del presupuesto navideño se va a gastar a través del comercio online. Aunque también el comercio de barrio, donde gastaremos uno de cada cuatro euros.